¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... Mundo Animal! Mirad, hoy nos introducimos en el fantástico mundo de las aves. Con esta caja misteriosa vamos a aprender el nombre y las características de muchas de ellas. Y lo mejor de todo es que todos estos juguetes del interior son blanditos y podemos estirarlos. Mirad, por aquí ya podemos ver la fotografía de un ave magnífica. La verdad es que la mayoría de ellas se caracterizan por sus impresionantes colores. Así que vamos a destapar esta caja para ver lo que nos encontramos. A ver, a ver... ¡Vaya amigos, fijaos! Tenemos un montón de animales blanditos. Vamos a sacarlos todos para aprender el nombre de cada uno de ellos y también algunas características curiosas. Veamos cuál es el primero en salirnos. Estos animalitos deben salir de la caja volando, puesto que son aves y poseen plumas y alas para volar. Mirad qué bonito, amigos. Esta figurita está súper blandita. El interior está lleno de órbitos de colores. Además también podemos estirarlo y como veis nos viene con sus grandes alas. Este tipo de aves se llama colibrí. El colibrí es el pájaro más pequeño del mundo. Mide entre 6 y 12 centímetros. A pesar de su tamaño puede recorrer grandes distancias a una gran velocidad. Está dotado de una memoria extraordinaria y es capaz de reconocer cada flor de su territorio. Se alimenta del néctar, de las flores y también de insectos que atrapa con este largo pico. Este nos viene en color azul. Como veis tiene un pico bastante largo y por aquí podemos observar sus garras. También podemos ver sus alas desplegadas. Mirad, amigos. Aquí tenemos la imagen de un colibrí en la realidad. Es precioso. Su plumaje incluso parece que brilla. Una característica curiosa del colibrí es que es capaz de quedarse inmóvil en el aire aleteando a mucha velocidad. Pues este colibrí se va volando. Y va a quedarse por aquí a ver si encuentra algún insecto para comer. Mientras tanto sacamos otro animalito de dentro de la caja misteriosa. Veamos lo que aparece en esta ocasión. Estamos viendo un pájaro con colores llamativos. Mirad que bonito. Si lo apretamos podemos comprobar que también tiene órbites de colores. En esta ocasión se trata de un periquito. El periquito es un tipo de ave bastante típica en Australia. Puede alcanzar aproximadamente los 24 centímetros de largo. Es muy activo y siempre está en movimiento. Es muy juguetón y además también es un tipo de ave inteligente. Vive en bandadas y no le gusta estar solo. Como sabéis amigos existen periquitos de muchísimos colores. Son de una gran belleza. En muchas ocasiones suelen ser de color amarillo y verde. Pero también los hay en color blanco, azul, naranja... Son súper bonitos. Mirad, vamos a ver ahora... Una fotografía de unos periquitos en la realidad. Fijaos qué bonitos que son. Como veis su plumaje es de diferentes colores. Aquí nos vienen dos juntos. Porque como os he dicho son aves que no son solitarias. No les gusta nada vivir solas. Por eso siempre están acompañadas. Por eso siempre están acompañadas. Me encanta amigos. Vamos a dejar a este periquito por aquí. Y continuamos con otro tipo de ave. Veamos lo que nos sale ahora. Ups, nuestro periquito se ha caído. A ver, a ver... Pero qué pájaro es este. Es enorme. Se trata de un gran pelícano. Además nos viene con efecto especial. Tiene efecto transparente y efecto glitter. Como veis, todas sus alas y su cuerpo están completamente llenas de brillo. Como veis, su cuerpo es transparente. Y ya podemos ver que el interior está lleno de arena mágica. Eso hace que sea súper blandito. El pelícano es un gran ave acuática. Que puede llegar a pesar hasta 15 kilos. Y tiene una envergadura alar de más de 3 metros. Fijaos lo grande que es con sus alas extendidas. Por debajo de su largo pico presenta un saco. En el que recoge peces. Durante la época del apareamiento. El macho se exhibe en bailes para atraer a las hembras. Se pone a bailar para parecer atractivo. Y mirad, por aquí está el gran saco. Aquí es capaz de almacenar un montonazo de peces. Para después ir comiéndoselos poco a poco. Me encanta, amigos. Mirad, vamos a ver ahora una fotografía de un pelícano en la realidad. Es súper bonito y como veis bastante grande. Se caracteriza por este gran pico. Como veis bastante largo y puntiagudo. Vamos a dejar por aquí a nuestro pelícano. De momento el ave más grande que nos ha salido. Y continuamos con otro tipo de animal. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Y nos ha salido un guacamayo. El guacamayo es un loro de gran tamaño que puede llegar a medir hasta un metro de longitud. Impresionante, ¿verdad? Además es muy inteligente y sociable, por lo que le gusta estar con los seres humanos. Es muy típico en las regiones del centro y del sur de América. Se alimenta principalmente de nueces y de insectos. Su esperanza de vida suele ser de unos 60 años. Es decir, es un tipo de ave bastante longeva. Una de sus características curiosas es que su parloteo es muy fuerte y potente. Y aquí tenemos la fotografía de un guacamayo. Sus colores son impresionantes. Estoy completamente fascinada con el plumaje de estas aves. Como veis, es bastante grande. Está cogido en un tronco con sus fuertes garras. Seguro que más de alguno de vosotros ha escuchado a un guacamayo decir hola, hola. Son capaces de decir palabras. Pues por aquí se va volando y continuamos con otro animalito. Veamos cuál nos sale ahora. A ver, a ver... Vaya, por aquí tenemos uno muy diferente. Y está enredado en el confit de nuestra caja. Mirad qué bonita que es y qué diferente al resto de las que hemos sacado. En esta ocasión se trata de un ave del paraíso real. El ave del paraíso es un pájaro de unos 35 centímetros de largo. Es típico en los bosques lluviosos de Nueva Guinea. Es un animal diurno y solitario, que pasa la mayor parte del tiempo en busca de alimentos. Como por ejemplo, insectos, frutas y vallas. Mirad, lo más impresionante de este tipo de pájaro son sus alas y su plumaje. Como veis, tiene una cola espectacular. Como característica, podemos decir que durante el cortejo, los machos se retan, haciendo cada uno un movimiento diferente, para ver cuál de todos le gusta más a la hembra. ¡Súper bonito! Y este, como veis, no está lleno de Orbits. ¡Me encanta! También podemos ver sus pequeñas patas. Y aquí tenemos la fotografía, en medio del bosque y agarrado en una ramita de árbol. Como veis, el plumaje es espectacular, con diferentes tipos de color. También podemos apreciar su larga cola. En lugar de plumas, parece que tiene pelo. ¡El ave del paraíso se va volando! Veamos cuál nos sale ahora. A ver, a ver... Otro tipo de ave también bastante diferente. En esta ocasión se trata de una cacatúa. ¡Mirad qué bonita que es! Su envergadura al ar es impresionante. Fijaos con todos los detalles de su plumaje. Y una cola también bastante larga. Como veis, nos viene con un plumaje blanco, pero con una característica, cresta en color amarillo. La cacatúa es un loro que vive en Australia, Indonesia y también en algunas zonas del Pacífico. Es un ave muy curiosa y también muy inteligente. Capaz de aprender y repetir hasta 50 palabras. Su dieta está compuesta por fruta, semillas y también le gustan las verduras. Un dato curioso es que las cacatúas, si oyen música, se ponen inmediatamente a bailar. ¡Les encanta! Y aquí tenemos la fotografía de una cacatúa en la realidad. ¡Mirad qué bonita! Parece que incluso ella misma se ha peinado las plumas hacia arriba, como si tuviese una gran cresta rubia. ¡Impresionante! Lo dejaremos por aquí y continuamos con otro tipo de ave. ¡Vaya, esta es súper grande! En esta ocasión se trata de un ave rapaz. Su nombre es Águila Arpía. ¡Mirad qué grande que es! Como es un ave rapaz, podemos apreciar sus fuertes garras, en color amarillo, y también un fuerte pico, en forma de gancho en la punta. También está súper blandito y se caracteriza por sus colores, en negro y toques blancos. El Águila Arpía es una rapaz típica de las zonas del centro y del sur de América. Las hembras son más grandes que los machos y su envergadura alar puede alcanzar los dos metros de longitud. ¡Impresionante, amigos! Imaginaos a este tipo de ave rapaz volando en medio del cielo, a una gran altitud y con estas alas tan grandes. Está dotada además de una vista extraordinaria y es una excelente depredadora. Y aquí tenemos una fotografía de este ave rapaz. Como sabéis, es carnívora, es decir, se alimenta de animales. Y fijaos lo que acaba de cazar, un pequeño conejito blanco. Me da mucha pena verlo, pero en realidad es ley de vida. Todos debemos alimentarnos. Y ahora se va volando en busca de más presas. Vamos a sacar otro animalito de dentro de la caja. Todavía nos quedan algunos por descubrir. ¿Y qué es esto, amigos? Parece otro tipo de ave rapaz. Porque fijaos, tiene sus garras completamente hacia adelante, lo que quiere decir que está a punto de cazar algo. Su nombre es Águila Azor Galana. Es una rapaz con una envergadura alar de más de un metro. Aquí ya podemos comprobar sus alas. Fijaos lo grandes que son. Su cuerpo no es tan grande en comparación con sus alas, ¿verdad? Y podemos ver todo el detalle de su plumaje. Mientras vuela, emite una serie de largos silbidos. Su dieta incluye pájaros, ardillas e incluso serpientes. Es típica en los bosques de Centroamérica. Como característica, ya podemos observar que tiene una larga cresta sobre su cabeza. Además, tiene diversos colores, como blancos, negros, marrones... Fijaos en esta cola, también súper bonita. En la fotografía que nos incluye podemos observar fácilmente la cresta de su cabeza. Además, algo que me llama siempre mucho la atención de las rapaces son sus ojos súper penetrantes. Recordad que todas las rapaces tienen una vista extraordinaria, capaces de ver a sus presas incluso a muchos metros de altitud. Pues, otra más para nuestra colección. La dejaremos por aquí. Ya nos quedan poquitos animales dentro de la caja. Veamos lo que tenemos ahora. Otro animal súper colorido que viene hacia nosotros. Y este está relleno de Orbits de colores, lo que hace que sea súper blandito. En esta ocasión se trata de un guacamayo rojo. Antes ya hemos sacado un guacamayo pero era de otro color, mirad. Son exactamente iguales pero con su plumaje en colores diferentes. Súper bonitos. Ya sabéis que las aves tropicales tienen unos colores fascinantes. Además, como característica curiosa del guacamayo podemos decir que puede volar a una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora. Eso es a bastante velocidad para un pájaro. Mirad, nos viene completamente rojo y con algunos detalles en su cola y en sus alas en color azul. Pero lo vamos a ver mejor junto a la fotografía. Mirad, mirad qué bonitas son. Por aquí podemos ver que tiene diferentes colores. Blanco, rojo, negro en su pico, amarillo, azul eléctrico en su cola. Impresionante. Podemos ver dos ejemplares iguales. Y aquí tenemos el que nos había salido antes. Como veis son completamente iguales pero con el color de su plumaje diferente. Ambos son súper bonitos. ¿Qué os parece si los dejamos descansar juntos? Por aquí y ya tan solo nos queda un animal dentro de la caja. ¿Y qué es esto? Tenemos un animal que ya nos ha salido antes. ¡Se trata de un pelícano! Pero mirad, el que nos ha salido antes era diferente. Pero es el mismo tipo de ave. Antes nos ha salido esta de aquí con arena mágica en el interior y con efecto glitter. Y ahora tenemos otro pelícano pero que nos viene con orbits en el interior. Me encanta. Por aquí podemos ver el saco de su pico donde caben muchísimos peces para empezar a engullirlos. Pues ahora sí amigos hemos terminado con el vídeo de hoy. Ya no nos quedan más animales dentro de la caja misteriosa. Y aquí tenemos todos los animales que nos han salido en la caja misteriosa de hoy. La verdad es que todos me han gustado muchísimo. Lo que más me gusta es ver las imágenes en la realidad de todas ellas puesto que en la realidad estas aves son impresionantes mucho más bonitas que en los juguetes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy amigos. Si es así me podéis ayudar dándome un super like una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. Adiós. Chau.